Impresionante el día de hoy. Todo Pamplona está en la calle. Llevamos casi una hora viendo pasar gente aquí subida, un día completo, desde esta mañana a las... ¿Alguien tiene agua? Impresionante, dedicado para todos nosotros. Desde esta mañana cubriendo la noticia, el evento a pie de calle, que es lo que me gusta a mí, contaros lo que veo.